¡Muy buenas! Bienvenidos a otro vídeo de Dash Infinity. Hoy os quería mostrar cuánto he ganado en esta segunda quincena de mi primer mes de juego. Y bien, ya hoy he cobrado las cuerdas diarias. Hoy sería el día en el que puedo cobrar y como veis tengo 2414 SLP. Si nos venimos aquí a la página del juego a mi cuenta, como veis, yo lo puedo reclamar hoy a las 10 y 46. Todavía me queda un poco a las 10 y 46 PM, lógicamente. Todavía me queda un poco y para entonces puedo reclamar estos 2116 y los 298 que no reclamé la otra vez que podría haberlo reclamado. Bien, ¿cuánto dinero sería esto? Pues si nos venimos aquí, podemos ver cuántos serían estas SLP. Eran 2414. Bueno, casi lo mismo. Como vemos serían 313 euros. Lo cual no está nada mal porque si sabéis, hemos tenido unos cuantos problemas en los cuales un par de días no se pudo sacar el SLP porque estaban manteniendo los servidores. Ha habido problemas de que no aparecían durante otros dos días. Además, todavía no saco todo el SLP que podía sacar. Estos dos últimos días sí que estoy sacando más de 70 del PVP, pero los primeros días no lo sacaba, lógicamente. Y aquí podemos ver que el SLP está subiendo de precio. Ahora mismo está subiendo bastante de precio. Entonces, este dinero que estemos ganando en un tiempo puede ser mucho más. Esta página a mí no es la que más me gusta. A mí la que más me gusta es esta. CoinGecko, para ver los precios y ver cómo fluctúan y tal, es la mejor que hay. Y como veis, ha llegado a estar a 13 centavos de euro. Lo cual es bastante, la verdad. Ahora ha llegado a bajar un poquito. Pero vamos, el precio de la moneda, como veis, está ascendiendo. Va a ir poquito a poquito teniendo picos de sube y baja, pero la tendencia es ascendente. Y como he dicho más de una vez, el SLP es algo que solo va a hacer crecer y crecer, tanto como Axie Infinity. Por eso los Axies van a subir cada vez más de precio y ya están subiendo. Cada vez el juego va a dar más rentabilidad, porque este SLP cada vez va a ser algo que la gente quiera tener para reproducir a los Axies. Y si por lo tanto tenga más demanda. Y bueno, este juego la verdad es que cuanto más información tengo, más me informo, más miro por todos los lados. Lo veo que es una mina de oro. O sea, es algo que tiene una capacidad de hacerte ganar un bastón. Porque como hemos visto, el primer medio mes estás subiendo la cuenta de nivel y no sacas tanto. Pero el segundo medio mes, aunque no se te dé bien del todo como ha sido mi caso, aunque haya problemas en los que se bugue el juego y no puedas sacar nada de SLPS en IA, aún así te puede dar más de 300 en medio mes. Lo cual es muchísima pasta. Y además estamos hablando de que con todo este tema de las becas, hay una posibilidad muy grande, muy factible y muy fácil de ayudar a muchas personas a que también se puedan meter en el juego y puedan ganar mucho dinero. O sea, que este juego, o sea, yo toda la información que veo es eso, este juego está en alfa, está empezando a desarrollarse, tiene detrás unos partners como Ubisoft, como Binance, como Samsung, que son gente que sabe de ganar dinero, sabe de crear proyectos ganadores. No van a dejar morir este proyecto ni de broma y vamos, la gente que estamos interesados en este tema, estamos metidos y estamos buscando mucha información, como es lógico, porque esto no deja de ser una inversión. Vemos un futuro muy largo a este juego, le vemos muchísimo crecimiento a largo plazo, un crecimiento increíble, o sea, a nivel de videojuegos todavía es un videojuego que apenas es conocido y aún así está teniendo un boom muy grande y esto no va a hacer que ir todo a mucho más. Con el tema de las becas, como habéis visto, se puede sacar mucho dinero con una cuenta, por lo tanto con las becas también puedes sacar mucho dinero y cada vez se van a poder crear más becas con ello y esto es como cualquier proyecto a largo plazo, cualquier inversión que tú haces, por ejemplo, es criptomonedas, en la que puede haber momentos en los que haya un bajón, pero tú tienes que estar seguro de que tu inversión a largo plazo va a ser rentable, de que es una buena inversión y de que va a ser algo que triunfe y que va a crecer. Entonces, este juego yo creo que es algo que va a triunfar, o sea, y es algo que va a estar dando cada vez más dinero a la gente. Y bueno, espero que creemos muchísimas becas, o sea, mi plan es de aquí a un año tener una barbaridad de becas porque esto va yendo exponencial, poder ayudar a muchísima gente, poder generar un montón de dinero con ello y poder simplemente hacer lo que quieras, simplemente poder crear proyectos que tú de verdad quieras crear, poder trabajar en lo que tú quieras trabajar y no tener que estar pendiente de un trabajo que encima pueda desaparecer. Así que, si estáis interesados en Nassie Infinity, en seguir mejorando en el juego, seguid el canal porque traeremos información. Además, si queréis conseguir una beca, podéis mandar el formulario, como sabéis, a través de mi canal de Discord. Y ahora mismo, tan solo tenemos dos becas ofertando, pero de aquí a 15 días, como mucho un mes, pienso crear otras dos. Como he estado diciendo, con todo el dinero que se vaya generando con esas becas, se van a ir creando más becas, por lo tanto, esto va a ser exponencial. Y además, yo intento tener buen ojo con los becados, intento, como ha sido el caso, buscar becados que sean gente que es responsable, que incluso estando enferma, como ha sido uno de los dos becados el caso, que siga sacando el dinero a la cuenta sin yo tener que estar ni siquiera encima, simplemente porque él siente la responsabilidad que tiene y siente que es una oportunidad única la que ganas y que el hecho de estar desperdiciándola no solo la pierdes tú, sino que además haces perder el tiempo y la oportunidad a otras personas. Y en ese sentido, la verdad, es que estoy súper contento y espero que las cosas vayan siguiendo así, porque si las cosas se hacen bien con cabeza y se hacen poquito a poco, pueden llegar a ser cosas muy grandes y cosas que ayuden a muchísima gente. Así que nos vemos por el Discord, nos vemos en otros vídeos, si no estás suscrito, suscríbete, dale a la campanita y sigue todos los vídeos, si no estás en el Discord, estás invitadísimo a unirte y espero que podamos crear muchísimas becas entre todos, porque mi idea, como he dicho siempre, es que haya gente que quiera crear becas también en el grupo, además de crearlas yo, y cada vez seamos más gente la que nos conozcamos y podamos entre nosotros crear becas y esto nos haga que ir cada vez a más y ayudar cada vez a muchísimas más personas. Así que nos vemos pronto y eso es todo por este vídeo. ¡Chao!